¿Fuiste o fuiste candidato solamente como concejal en el Frente para la Victoria? Dos veces, sí, en el año 2013. El último concejal suplente, o sea que era el último de la lista. Fue más que una cuestión, como le digo yo, a la militancia que venía desarrollando en Berizo, un reconocimiento. ¿No tuviste miedo a embanderarte quizás con un partido? No, porque más allá de eso, sigo siendo, a lo largo de todos estos años, descubrí que en el fondo sí estaba militando en el peronismo. Me llevó la desaparición de mi viejo a militar en una ONG, después en estar en el Partido Justicialista de Berizo, después me llevó a llevar adelante una fundación, y es esa lucha que llevaba mi viejo en los años 70, de la misma manera la llevo yo. No, siempre vas a tener crítica, la tuve desde la familia, que es la que más vale por ahí. Pero me parecía buena la idea, acepté, porque era el último suplente, el que apagaba la luz, no iba a llegar nunca a ser en realidad concejal, también acepté por esa condición. En su momento fue eso. Pero, digo, si te hubiera tocado por ahí en otro lugar de la lista... Lo hubiese pensado un poquito más, lo hubiese pensado un poquito más en ese momento, porque para ser candidato en cualquiera partido político, tenés que tener cierta preparación. En ese momento yo no la tenía. A lo largo del tiempo uno va haciendo ejercicio de esta militancia política y quizás hoy sí pueda aceptar en otro lugar. En ese momento acepté porque era el último. Fue un reconocimiento al trabajo que veníamos haciendo ahí en Berizo, sobre todo. Y recién mencionabas a tu viejo. ¿Él te ha inculcado este tipo de valores en cuanto a la política, en cuanto a la militancia? ¿O cómo era? Lo inculcó de la misma manera que la cultura del trabajo, con ejemplos. No taladrándote la cabeza, vos tenés que hacer esto y lo otro. Por eso lo descubrí hace 10 años. Esa misma manera que te marcaba con el ejemplo de trabajar para su familia, de cuando no trabajaba para ganar el sueldo, estaba construyendo su casa, sino la de mi hermano o la mía. Y cuando tenía un ratito, en la década del 70, cuando él desaparece en la dictadura, estaba militando en una idea básica que iba los sábados y domingos a dar una mano, a hacer una vereda o a organizar un partido de fútbol para los chicos.